Vamos a conversar con Gael, hoy ve su oportunidad también con este Pelican. ¿Qué se siente Gael? Es una sensación que no se puede ni escribir, de lo bonito que es jugar aquí, donde uno nació y todo, la afición, los compañeros apoyando, por todo lo que he ido trabajando esta temporada y ver los resultados, aprovechar los minutos que me da el Profe, cada vez que entre, tengo que dar el máximo. ¿Esperaba jugar hoy? Sí, porque, bueno, no, pero voy a hacer, porque un compañero, Gerson, que está recuperando la casa, hoy no puedo venir, entonces tenía que ser preparado en cualquier momento, aunque no vaya a jugar. Fue muy bonito ver a la afición cuando en los últimos minutos, 3, 4 minutos, prácticamente solo Daniel estaba de los titulares y ahí pura gente joven. Ah, sí, claro. Bueno, los nuevos hemos venido trabajando mucho, porque claramente hay 5 jugadores que son de los mejores de que hay en Costa Rica, y entrar ahí es muy difícil, hay que trabajar muy duro para poder estar ahí. ¿Qué les comentan ya todos estos muchachos ya, los titulares, llamémoslo así, cuando están ustedes trabajando? Claro, que hay que estar metidos en el juego, hay que ser concentrados, y venir a trabajar con todas las ganas siempre. ¿Qué sentís? Mucha felicidad, que toda la vida he soñado esto, de venir aquí con el gimnasio lleno y anotar, es muy lindo.